¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de los tutoriales de Jonas. Muy bien, hoy aquí en el restaurante de mi viejita estoy haciendo un cambio de piñón. Muy bien, aquí está. Y les voy a explicar en la siguiente parte. Pero antes, vamos a comer el platanito que me estoy sacochando. Muy bien, ¡qué rico! Y ahora sí, ¿qué herramientas deben usar? Así que, ahorita en la pantalla les voy a mostrar las herramientas que se necesitan para poder cambiar un piñón. Una llave de rosca para sacar piñón. Y la otra es como un complemento con mango para que se pueda sacar mejor el piñón. Pero en sin caso, no tienen esta segunda herramienta que les he mostrado. Entonces, ustedes lo que deberían hacer es usar una llave. Una llave más o menos grandecita. Y aprovechando que mi bicicleta tiene un par de huequitos en este ladito. Como pueden ver, no sé si ven, como en este ladito. Acá tienen un par de huequitos. Ya. Vamos a usar, aprovechar esa ventaja que tiene este piñón. Y no sé si el piñón que ustedes están utilizando tiene esa ventaja. Entonces, podemos utilizarlo. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar la ventaja de estos huequitos que tienen ahí para poder engancharlo con esto. Y poder, y esto sea, por ejemplo, y que este sea la forma en que el piñón no se mueva. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer primeramente. Entonces, lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Utilizamos la llave de rosca. Que esta es la principal que deben tener. Ojo, siempre deben tener esta rosca como principal herramienta. Si no, no van a poder cambiar el piñón. ¿Ok? La magia de esto es que necesitamos este piñón de rosca para poder nosotros introducirlo en el piñón, en esta parte que ustedes están viendo. Aquí. Entra ahí. ¿Ok? Eso es lo primero. Es agarrar una llave. En inglesa. Y lo podemos. Pero como vemos, al momento de moverlo, también se mueve todo. ¿Ok? Entonces, para que esto no suceda, tenemos que hacer lo siguiente. Engancho la parte de aquí con los huequitos que les acabo de mostrar. Hacemos de esta manera. Uno en un hueco, un cachito en un hueco, y el otro cachito afuera. De esta forma. Hacemos que esto se ponga de esta forma y este enganche en una de las aberturas. El piñón. ¿Ok? Eso es una solución, ¿eh? Entonces, agarramos nuestra llave ingresa. Y ya con la llave saca piñón. Ponemos. Lo enganchamos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, más o menos, agarrar fuerte aquí en esta mano. Y... Empezamos el movimiento contrario. Muy bien. Entonces, una manera. Ya lo hemos logrado. Entonces, sacamos. Muy bien. ¿Cómo lo sacamos? Primero, lo que va a salir es la principal llave. Que es esta. Donde normalmente está el nombre de la marca. O este... Y algunas especificaciones del piñón. Es lo primero que sale. Después, van a salir las partecitas. Las demás. Y en este caso, algunos ya tienen suelto todos los dientes. Todos los platitos del piñón. Pero en mi caso, no. Todos están juntos. Así que... Sacamos. Entonces, introducimos. Yo agarro de esta forma. Con el yema de los dedos. Aplasto ahí. Y trato de sacarlo lo más fuerte posible. Entonces, ya tenemos el piñón afuera. Línea delgada con línea delgada. Va. Ok. Muy bien. Después, agarro los demás platitos. Línea delgada. Huequito delgado. Y línea delgada. Muy bien. Línea delgada. Acá está. Y por último, la llave. Muy bien. Y ahora con la llave de rosca de piñón. Aseguramos un poquito más. Y con la llave inglesa, aseguramos aún más. Muy bien. Muy bien. Ya está. Y listo. Ya está. Listo para la guerra. ¿Sí o no? Muy bien. Nos vemos en un siguiente video, gente. Así que ya saben. Si es que les gustó este video, compártanlo. Yuhuuu. Bueno, ya está. Yuhuuu. 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 Gracias por ver el video.